de la ciudad de la ciudad de Es viernes, una tarde nublada y fresca en nuestra ciudad. Buena excusa para quedarnos en casa para descansar. Vamos con nuestro meteorólogo Gabriel Torres y la pregunta del millón, ¿Cómo están las temperaturas actuales y cómo estará el fin de semana, Gabriel? Así es, bueno, tú ya estás en casa, aunque trabajando. Temperaturas muy agradables, Brenda, y digo agradables porque yo sé que estuvimos con calorcito los pasados dos días desde que arrancamos nuestra semana laboral tras el paso de ese frente frío. Vean cómo estamos en este instante en el área de San Antonio, 61 grados, afortunadamente nos mantendremos así por lo que resta de hoy. Para mañana pudiera incrementar nuevamente el mercurio hasta los 77, rondando los 80 en cuanto a esa sensación y el viento, principalmente del este, hasta las 5 millas por hora. Aquí tiene nuestra imagen de satélite radar. Podemos apreciar cómo la nubosidad continúa llegando desde el norte de la República Mexicana, cielo nublado para González, La Grange, Giddings, así como también porciones de nuestra franja fronteriza, el área de Eagle Pass, así como también del río. Pero en cuanto a la precipitación, vean, tuvimos un pequeño descanso, especialmente en las próximas horas, hasta las 8, nos mantendremos con un 10% de posibilidad de lluvia, sin embargo incrementa la probabilidad de tormentas para esta madrugada. Por supuesto, más adelante estaremos hablando de ello. Y en las próximas horas las temperaturas seguirán templadas, como pueden ver a eso de las 9, 10 y 11 de la noche, los 60 grados se estarán dominando, pero se avecina otro sistema frontal. Estaremos hablando de sus efectos después de esta pausa. No le cambien. Cinco de la tarde con 13 minutos. Gracias, amigos de Univision 41, por seguir en sintonía. Vámonos de inmediato con el reporte del tiempo y comencemos de inmediato hablando acerca de nuestros titulares, porque yo sé que ya llegó el fin de semana y hay que estar preparados para el sábado y el domingo. Seguiremos con un patrón de temperaturas templadas. Mañana es donde pronóstico que tal vez pudiéramos sentir algo de calorcito, porque las temperaturas máximas previstas se mantendrán en el rango de los 70. Algo de lluvia todavía se mantiene en gran parte de nuestra área de cobertura. Recuerde que hasta la próxima semana se mantiene desde un 20 hasta un 40% de probabilidad y se avecina otro frente frío para el domingo. Esto nuevamente estará ocasionando que nos baje el mercurio y estaremos arrancando el lunes con temperaturas frescas. A esta hora estamos registrando los 59 grados para el área de Kerrville. Buenas tardes para los que nos están viendo desde Hondo. Ahí nos mantenemos en los 64, 60 para ustedes en New Bramford, mientras que en la frontera un poquito más intenso el calorcito del río se mantiene en los 75 con las sensaciones muy cerca de esos 80 grados. Afortunadamente el viento ya cesó, se mantiene llegando principalmente del norte a las 5 o 10 millas por hora y se mantendrá así por las próximas horas. Aquí tiene nuestra imagen de satélite radar a nivel estatal. Vemos cómo la nubosidad continúa llegando del norte de la República Mexicana. Vemos todavía un día gris sobre el condado Béjar, así como también condados aledaños, incluyendo Valde, Purcell, gran parte de la carretera 37. En nuestro radar a futuro de alta resolución podemos apreciar que no será hasta después de las 8 de esta noche que ya comenzaremos a registrar nuevamente esos chubascos esporádicos, especialmente en Seguín, Floresville, así como también González. Le recomiendo que para mañana también muy temprano tenga su paraguas a la mano porque lo va a necesitar y tenga mucha precaución por favor al momento de conducir por las carreteras. Hay una actualización además en cuanto a los niveles de polen y esporas debido al paso de ese sistema frontal y el viento que estuvimos registrando. El polen de árboles se ha disparado y se mantiene muy alto, así que por favor tenga su medicamento a la mano. Hierbas, césped y moho no tendremos por qué preocuparnos absolutamente por nada. Aquí tiene su pronóstico extendido, especialmente para el sábado y el domingo pronóstico máximas que se mantendrán en el rango de los 77 grados. Pero vea, toda nuestra atención está para el lunes. Vemos un cambio de temperatura drástico, estaremos bajando hasta los 58 como la máxima prevista y también la mínima se mantendrán los 40, entonces estaremos registrando la próxima semana unas mañanas frescas, mientras que por la tarde pudiéramos incrementar hasta los 60 grados. Es importante compañera que de todas formas estemos listos porque se avecinan cambios. Es lo que te iba a preguntar Gabriel, ya vimos temperaturas congelantes, ya vimos nieve, qué posibilidades hay porque seguimos en invierno de que siguieran llegando estos frentes fríos. Pues estamos en la temporada, los frentes fríos seguirán llegando y seguiremos viendo descensos en temperaturas y también estamos a la vuelta ya del tiempo severo, hay que prepararnos. No hay que cantar Victoria, gracias Gabriel. Gracias. Excelente labor, especialmente en estos momentos de necesidad, que tenga muy buen fin de semana, nos vemos por supuesto el lunes con más noticias. Así es compañeras, buenas tardes. Buenas tardes, bye Brenda. Buenas tardes. Buenas tardes, bye Brenda. Buenas tardes. Gracias por ver el video.